En realidad hemos planteado este encuentro en este momento con la prensa de la ciudad, con los medios, acabamos de terminar un encuentro de gabinete en el que nos ha acompañado también el presidente del Tribunal de Cuentas de la ciudad y la señora auditora general de la ciudad, solamente para poder hacer una manifestación como equipo de gestión, como equipo de gobierno de la ciudad sobre los hechos que son de público conocimiento y que anoche se configuraron en un intento de homicidio, en un atentado a la figura de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y poder reflexionar un poco en torno a ello en algunas apreciaciones. En primer lugar, después del estupor y de un acontecimiento que claramente nos conmovió al poder advertirlo casi de manera directa por los medios de comunicación, surge en nuestro espíritu, en el de todos los que integramos la gestión municipal, la necesidad de expresar el más enérgico repudio con todas nuestras fuerzas a este atentado y a este intento de matar a la vicepresidenta de la Nación y simultáneamente la exigencia de que las autoridades policiales, judiciales, políticas, tomen todos los medios que se encuentran a su alcance para lograr rápidamente dispersar las dudas y encontrar a los responsables materiales e intelectuales que tuvo este hecho, que por sí y en sí representa en esta democracia que estamos por cumplir de 40 años de existencia, el hecho quizás institucional más grave que podamos recordar. Y miren que hemos tenido situaciones graves los argentinos en todo este tiempo. El siglo XX fue marcado por la violencia política, claramente, por la violencia política ilegal, por la violencia política de grupos organizados y por la violencia política del Estado, que tuvo su máxima expresión en el golpe de Estado del 76 al 83. Si de algo nos sentimos orgullosos los argentinos en estos 40 años, que aún en nuestras dificultades, debilidades, disidencias, hemos podido construir una democracia de 40 años y una democracia que le dice no y nunca más a la violencia. Y esta tiene que ser una oportunidad para eso. Los políticos, los dirigentes en general, los que tienen responsabilidades institucionales de conducir a la comunidad en cualquiera de sus niveles, debemos tener una voz común en este momento. No hay lugar para ningún tipo de mezquindad en términos políticos. Tiene que ser absolutamente clara la condena a un atentado que no es sólo un atentado a la persona de la vicepresidenta, sino que lo que anoche sucedió es un intento de atentado también a la democracia argentina en estos 40 años. Gracias por ver el video.